Paraíso, Tabasco. Domingo 1 de julio de 2012, alto nivel de participación en las urnas fortalecerá el gobierno del Dr. Barrada. A ejercer de manera responsable y con mucho entusiasmo el derecho de elegir a nuestros gobernantes, llamó el Dr. Bernardo Barrada Ruiz, candidato de la coalición Movimiento Progresista por Tabasco a la presidencia municipal, luego de depositar su voto en la casilla básica de la sección electoral 1017 ubicada en la Villa Puerto Ceiba. Entrevistado por los medios de comunicación al salir de la Escuela Primaria Celerino Oropesa de González, poco después del mediodía, el abanderado del PRD-PTMC afirmó que los primeros reportes indican que habrá un alto nivel de participación ciudadana, lo cual es favorable a su causa, porque eso nos dará la oportunidad de llegar fortalecidos a la administración pública con un alto nivel de aceptación. Aunque reconoció que en términos generales la jornada estaba transcurriendo con fluidez y sin incidentes, Barrada Ruiz reveló que se han detectado en las calles de Paraíso y en sus comunidades muchos vehículos de lujo sin placas que presuntamente están realizando tareas de intimidación para que la gente no salga a votar, pero afortunadamente los paraiseños están respondiendo de manera positiva y no se están dejando amedrentar. Seguro de que al término de la jornada se confirmará lo que es del dominio popular, el doctor Barrada convocó a los ciudadanos a acudir por la noche al Parque Central Venustiano Carranza para celebrar el triunfo electoral de los candidatos de la coalición Movimiento Progresista tanto en México, en Tabasco y en Paraíso.